Bien, estamos aquí en el cruce nuevamente de la avenida Belaunde con la avenida Tupac Amaru, que vemos en el doble sentido. Vamos a revisar uno de los lugares que muy poco conocemos. A ver, hacia Belaunde este, que lo vemos a la derecha, estamos girando hacia allá, se encuentra el cementerio 19 de julio. 19 de julio, comúnmente llamado como el cementerio de Belaunde, recibe el nombre como tal por una acción, una gesta que hubo en esta zona de Lima, prácticamente un día 19 de junio de 1977. Tal vez muy pocos conocemos la existencia de este monumento, lo vemos aquí, al frente. Es un monumento que queremos destacar en estos documentos. Sí, aquí vemos una placa recordatoria, que tal vez pocos han animado en observar. Dice, el vuelo de Comas recuerda a los mártires del paro nacional de 19 de julio de 1977. Vean la fecha, 19 de julio de 1977. Hablamos más o menos de 40 años a la época. Se menciona con una frase, la sangre derramada por el pueblo hace fértil la democracia y el progreso de Comas. Una frase, un lema, díndole pues obviamente socialista, vamos a decirlo así, luchador de lucha, constancia, que ha caracterizado muchas veces a la gente en la década del 70 y 80. Esta placa fue colocada el 19 de julio del año 2011. Estamos conmemorando esa fecha más de este monumento. El pueblo de Comas entonces, dice así, rinde o recuerda homenaje a los mil mártires del paro de Comas, el paro nacional del 19 de julio de 1977. Dejamos constancia así de esta imagen para las personas que tal vez pasen muchas veces aquí y no lo recuerdan. Arriba, en la parte superior observamos dos personas de pie, un empuño en alto, otra persona sostenida, es una mujer que es sostenida por los brazos del personaje mayor y un niño a sus pies en las rodillas prácticamente, inclinándose y arrodillándose por la acción que está sucediendo aquí. Esta imagen entonces, reflejada aquí, lo vamos a dejar en mención, buscaremos una nueva vista del lugar. Bueno, otra vista desde el lado oeste de la imagen. Vemos, es prácticamente tienen por dos, por varias frentes la estructura hacia adelante, mirando el cruce de las avenidas y hacia atrás también. Vemos a un lado, en la parte inferior de la imagen principal, a una persona menor, una menor de edad es una niña que también está dispuesta, apoyada en las rodillas de las personas. Vamos hacia el lado contrario para capturar otras imágenes más. Bien, una nueva toma de esta imagen, de este monumento, donde dice, viva el barrio nacional del 19 de julio de 1977. Nuevamente, dos personas destacadas mirando hacia el sur, dos personas mirando hacia el norte, una niña depositada en las rodillas de este personaje delantero que vemos allí. Bueno, rememora una acción, una gesta de reivindicación social, allá en la década del 70, a finales de década del 70, el gobierno del señor Morales Bermúdez en aquella época. Fue marrillo de homenaje entonces a esta gesta del 19 de julio. Vamos por otra vista. Bien, una nueva revisión de este monumento, esta vez con vista hacia el nor-este. Destacan nuevamente las figuras, las imágenes de cuatro personas, entre mujeres y varones. Lo vemos allí. Sí, cuatro personas mirando hacia el norte y hacia el sur, extendida a las voces, guardando unos gritos hacia las secciones que vemos. Bien, eso sí que tomaremos la última revisión de esta imagen del monumento que mencionábamos hace un momento. Vamos a ver una revisión al costado. Vemos a la niña recostada sobre las faldas de prácticamente una mujer que está a la vez apoyada por dos personas más. Es un varón pensando en la mano y una señora de la misma forma. Esta imagen entonces lo vamos a dejar plasmado para esta fecha, 22 de diciembre del año 2018. Ubicándonos aquí en el distrito de Comas para la sección Sabías que conocemos unas nuevas cosas. Hasta una próxima entonces y nos despedimos.